Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Morales Ortiz. Soy abogado de inmigración de la oficina de Castro Verde y Law Group en Las Vegas, Nevada. El día de hoy le vengo a contar una pequeña historia sobre uno de nuestros clientes. Tuve la oportunidad de ayudar a la señorita Alice Nelson. Interesantemente, ella es una de las primeras boxeadoras cubanas y nuestra oficina tuvo la oportunidad de ayudarle en obtener su residencia. Así que estamos muy contentos por la oportunidad que tuvimos de ayudarle y muy contentos por haber obtenido el resultado que todos queríamos. Estoy muy agradecida con la oficina de Castro Verde y con el abogado Miguel Morales que la verdad sí me ayudó y gracias a él, a su equipo de trabajo, creo que ahora puedo realizar mis peleas fuera del país y nada, súper agradecida. Gracias por ver el video.